Mientras peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo continúan con el levantamiento de cuerpos calcinados por la explosión de una toma clandestina de un ducto de Pemex en esta localidad, familiares de los fallecidos deberán practicarse pruebas genéticas para facilitar la identificación de los cadáveres. Para recibir información, en el lugar del siniestro han acudido cientos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos que pudieran encontrarse en el área donde ocurrió la explosión. Las autoridades de la Procuraduría Estatal han informado a estas personas que acudan al Ministerio Público que se ubica en Mixquiawala donde se les practicará un examen de genética para que se ha comparado con los restos de los cuerpos que han sido encontrados. Quienes acudan a solicitar este procedimiento, primero deberán realizar una búsqueda en los hospitales a los que fueron trasladados sus heridos, y de no encontrar a sus familiares, deberán manifestar su intención de que sean buscados en el área de la explosión.